Aplausos 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 Pero siempre te quedas desinocando, en la entidad, desinocando, en la sucia. Voy a mirar un rato de lujos del cielo, quizás nunca se vuelve en este momento. Te he sido ubicado, en cualquier lugar, o te he sido ubicado, caído en el lugar. Te he sido ubicado, en cualquier lugar, o te he sido ubicado, caído en el lugar. Te he sido ubicado, en cualquier lugar.